Como hay muchas actividades organizadas por la Comisión de la Memoria y por la Multisectorial de los Derechos Humanos, nosotros hemos estado adhiriendo a todas estas actividades y no hemos organizado actividades propias, pero sí nos expresamos a través de un documento que acaba de presentar en el Consejo Superior y que el Consejo Superior lo hace propio. Así que, bueno, lo que hicimos desde el observatorio es la opinión de la universidad. Se va a difundir este documento, pero también se invita a participar de la marcha del 24. De la marcha, sí, seguro. Invitamos a concentrarse en la Plaza Roca a las 17 horas.